Porque tienes 2.750 bicis disponibles. Porque funcionan las 24 horas del día y los 365 días del año. Porque cuentas con 275 estaciones por toda la ciudad. Y porque ahora moverte por Valencia será más fácil, económico y rápido. Te sobran razones para decir sí a la bici. Llega Valenbisi, el nuevo medio de transporte público del Ayuntamiento de Valencia. Gracias por ver el video.